Televisa presenta En el cine las palomitas El calor para los rastados Hazme un mundo de caramelo Para el frío del corazón Picosita la vida Dulcesita el amor Sonrisitas de nieve que me regalé Un rayito de sol Arrocito con leche Para vivir Para dar sabor a todo Lo que de pronto se queda triste Se queda solo Oh, 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 oh Quiero un mundo de calavero, donde todo sepa mejor, y esa niña que ya volé, se me escapa del corazón. Pa' que juegue con sus amigos, y se ría con todo el mundo, que la risa de todos los niños, es la música del amor. Un mundo de calavero, que me cae con el amor, que los besos pegan del sol, que las estrellas piñatas son. Un mundo de calavero, que me cae con el amor, que la risa de todos los niños, es la niña que ya volé, se me escapa del corazón.